Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como ArrobaMariachiJuvenilPrimeraClase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hoy, 8 de marzo, estamos celebrando este bonito homenaje para todas ustedes, mujeres bellas De parte del área financiera, con mucho cariño Celebrala junto a su Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Y el aplauso para duda ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Ok Buenas, buenos días para todas las presentes Para todas las mujeres, feliz día Muchas bendiciones, que sigan igual de bellas Que las quieran mucho, que las quieran mucho Y bueno, ¿va a decir algo, David? Es que él como que se ríe y se va para allá Bueno, para ustedes de parte del área financiera Con mucho cariño Y el aplauso que sea para ustedes y para ellas Los caballeros, un aplauso a los caballeros Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté unas dos en contra de ellas De pronto que se acercan cada vieron Su pelo ya pintaba y con las ganas Que dijo, le suplico compañero Que no hable en mi presencia de las damas Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Me dijo, yo soy un dontero seré Que más, yo soy un dontero seré Que más han soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres Llorando con el albiche a pedazos Más nunca les reprocho mi serida Se tiene que sufrir cuando se aman Las horas más hermosas de mi vida Las he pasado al lado de nada más A ver, podríamos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres, o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres, o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Y arriba que se oigan las mujeres Y señores del departe del área financiera Con mucho cariño para ustedes Venimos a deleitarlas con bonitas canciones Mujeres, o mujeres tan divinas Yo, te di tu propio amor y paz Y tú, no reconoces ni lo que es amar Yo, me puse después de tus pies Y tú, no reconoces ni lo que es amar Y yo, tú, tú, tú Ese$$, y que $$, te amoht Y a veces dije que te amaba, no sé lo que pensé, esa palabra Y a veces dije que te amaba, y que por fin la vida daba Si no lo sé, no lo sé, no lo sé Este amor, eres cosa de aquí ¡Sí, señor! Yo sé que tienes un buen amor Y te deseo lo mejor Si en mí encontraste felicidad Y te deseo más en la paz Y con tanto amor, con tanto amor Me diste tú, señor Chico Para mí, no sé qué me duele Pero, ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Yo sé que tienes un buen aplauso para ustedes, las mujeres Seguimos con bonitas canciones con mucho cariño Entre Bueno, un caballero que, los caballeros que saquen a bailar a las cumplaneras Empiezan a hacer ejercicio desde ya Eso, para empezar el día con toda Vamos con esta bonita canción del señor Alejandro Fernández ¡Asaú! ¡Ay, no encima! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eso! Y arriba las palmitas dos ¡Eso! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Eso! Yo venía a adorar a las mujeres, y de mujeres he rodeado mi destino Aunque hay algunas que conmigo han sido crueles, otras en cambio me han llorado de cariño Desde el momento en que mi madre a luz me diera, y me arrulleara cariñosa entre sus brazos Son las mujeres para mi vida entera, parte importante de mis triunfos y fracasos Es una mujer que quiere hacer que Dios al hombre, para alegrarle el corazón con su presencia Y hasta la fiesta no es la piel, como el que brinda la mujer cuando se entrega sin medidas ni reservas No son veces que se sienten superior a la mujer, no me declaro docente dominado Y como dice la canción, no hay en el mundo ni en el varón, que por amor a una mujer no haya llorado Los hombres, un aplauso para las mujeres, y de mujeres Eso, a ver, ya fue el que se acaba de bailar a la señorita, a ver Eso, vean Es como un ejemplar de los misterios, nunca se sabe cual será su trayectoria Tienen la gracia de matarnos al infierno, pero si quieren con amor nos dan la gloria Yo soy feliz nomás con verlas de cerquita, pues todas tienen de mi mala medicina Cualquier dolor, pena o coraje se me quita, tienen de frente una silueta femenina Ahora la mujer es una mujer, es una mujer que vino cerca, Dios al hombre concedió para alegrarle el corazón con su presencia Y hasta la fiesta no es la ser como el que brinda una mujer cuando se entrega sin medidas ni reservas Yo soy feliz que se siente superior a la mujer, yo me declaro docilmente dominado Y todo dice la canción, no hay en el mundo ni en el varón, que por amor a una mujer A ver el que no ha llorado, el de gorra, tiene cara de malo, no me quieras No hayas llorado No me quieras, él es un angelito Eso, seguimos de canciones Bueno, palabritas de un caballero presente por aquí adelante Un caballero que le quiera brindar unas palabritas A todas las mujeres, el representante de los hombres, un aplauso para él, bien fuerte Buenos días, este es un detalle de parte de todos los hombres de la la financiera Para todos ustedes, que digamos se dedican acá a aguantar bastantes cosas Pero pues lo hacemos en homenaje a todo lo que nos colabora y nos ayuda ¿Listo? Entonces de parte de todos los hombres, sus compañeros de la la financiera Ahora una dama que quiera brindarle unas palabras a las mujeres y a los hombres también Porque los hombres también merecen palabras bonitas A ver, bien, la representante de las mujeres Bueno, que muchas gracias, no los esperábamos, no es realmente este detalle Los juzgamos, perdón ¿Alguien más que quiera brindarle unas palabritas a la gente presente? Mira allá Tú, porque el verde es vida No, pues primero que todo darle gracias a todos por tener este detalle tan bonito Por nuestras mujeres Es muy lindo para nosotros recibir este detalle Y los detalles sean pequeños o grandes es lo que más queda en el corazón Bueno, ahora Fabio va a decir algo a las mujeres presentes Aprovechando el día, aprovechando el día Unas palabritas para las mujeres Feliz día para todas y espero que las estén disfrutando Bueno, porque la vida es bonita, vamos a cantar esta bonita canción ¿Cómo suena Diego? Ven arriba las palmitas Es arriba Que se nos de la alegría porque estamos celebrando Es arriba Me gusta el olor que tiene la mañana Me gusta el olor que tiene la mañana Me gusta el olor que tiene el aliento del café Sentir cuando el sol se asoma a mi ventana Y me llena la mirada de un hermoso amanecer Me gusta escuchar la paz de las montañas Y las flores del atardecer Sentir en mis pies la arena de la playa Y lo dulce de la caña Cuando beso a mi mujer Sé Sé que yo te llevo prisa Para borrarme de la lisa Pero yo le digo que ¡No sé! ¡Qué bonita es esta vida! A veces duela tanto A pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos... ¡Eso! ¡Allí hay allá! ¡Todo! ¿Qué bonita es esta vida? Aunque a veces duela tanto A pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida ¡Eso! ¡Qué suena bonito! Y arriba la gente, arriba el swing ¡Eso! ¡Venga! ¡Eh! 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 ¡Arriba la mujer! Me gusta escuchar la voz de una guitarra Y va por aquel amigo que se me fue ¡Eh! 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 ¡Eh Siempre hay alguien que nos cuida, pero ayúdala Que bonita es esta vida Aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte, con algo ardiente y me oquila Ayúdala, que bonita es esta vida Quiero que a veces no era tonta, que a pesar de los pesados Siempre hay alguien que nos cuida, siempre hay alguien que nos cuida Ayúdala, que bonita es esta vida Que aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente Debo que a veces no es tonta, que con algo ardiente y me oquila Ayúdala, que bonita es esta vida Música Por la bollera colora Yo me llamo por ella, yo soy la reina por donde voy Soy una cadera que se esté bien a donde estoy Y mi piel es por ella, yo soy la reina por donde voy Y mi sombra es otro un par de barajas que ves el sol Y mi sombra es otro un par de barajas que ves el sol Voy la garganta a una fina plata que Dios me da Y mi sombra es otra vez, yo soy la reina por donde voy Como mi mochila está en la cara de mi sol Y de la luna y las estrellas, toda mi voz Y de la luna y las estrellas, toda mi voz No te asombré si te digo lo que fuiste Un grado con limón de corazón Un grado de besos de los ojos negros A lograrme el camino de otro amor Y de esa que te adoraba tierna mujer Que a tu lado como nunca me sentí Un grado de sus palabras de la vida Y de besos de tu boca yo de mí Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo consolarme sin poderte contemplar Y aquí va la semana mi cariño tan sincero Lo que conseguirás es que no te logre nunca más Amor de mis amores y de jamás te quedarme No he olvidado de la gente, de eso no se enterará Pero no puedo decir que un hombre cambió mi suerte Según la de vivir que nadie sepa a mí sufrir Muy fuerte y bonito aplauso para todas las personas Espero que te escuchen Comerendo o aplauso para todas las personas Algo menos que te enteras Que ven, nueve, nueve Y ella va la Skip Suerte para salvarse Milotras y pique Agreg needles Por una vida feliz en el mundo Siempre en la vida perdurre tu pez Por una vida diferente Por una vida se va a hacer más ¡Bien! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba! Al mirar tus lindos ojos Al mirar tus lindas formas yo le digo ¡Ay! ¡Eleza! Al saber que no me quieres Al mirar que me despues Yo le digo ¡Ay! ¡Vanessa! ¡Ay! ¡Vanessa! 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 Es el nombre que yo llevo ¡Ay! ¡Eleza! ¡Aww! ¡Ay! ¡Aww! ¡Ay! ¡Arriba las malvitas! ¡Eso! ¡Hombres, mujeres, niños! ¡Todos! ¡Todos! ¡Arriba las malvitas! ¡Eso! ¡No vivos! Se van a ir a perder los siguientes pasos Que ahorita las mujeres prestes van a bailar con el mariachi Y los hombres también Porque bueno, son arcos Entonces los hombres también van a bailar con nosotros Que la mujer, eso, dice hágale, hágale, quiere bailar Eso, nos vemos Un, dos, tres, mariachi, primera clase Eso, eso Ahí nos vemos y seguimos Un, dos, tres, mariachi, primera clase Que lo baile el perro, que lo baile el ardo Que lo baile el bacano Eso, bueno, ahora sí Para esta actividad necesitamos Cinco chicas que quieran bailar Kellen, vamos a bailar Eso, vamos a bailar Kellen Eso Empecemos el día Vamos a bailar ¿Con quién quieres bailar? Kellen, ¿quién quieres bailar? ¿Ven a comer? Eso Agárale la cintura Que la cintura te regrás Vanesa ¿Vas a bailar? Kellen, si bailó Espera, el día de bailar Vamos por aquí, ¿quién va a bailar? ¿Quién va a bailar? Bueno, vamos a bailar, que tú participaste, vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Arriba la histeria para él! ¡Eso! Allá con otro muchacho ¡Eso! ¡Vamos a bailar, claro! Eso es bueno para el cuerpo Es bueno para la salud Allá con el muchacho que está esperando El que más se mueve el terremoto Sí, señores ¿Quién quiere bailar? No ¿Quién quiere bailar conmigo? Nadie ¡Baila solito! Vamos a bailar ¡Eso! Vamos y bailamos ¡Eso! ¡Eso! Bueno, el muchacho que quiere bailar allá Por favor El que no, el que no tiene gorra El de gafas El de gafas Por favor, saca una pareja ¡Eso! ¡Sí, señores! ¡El aplauso! ¡Cuál caballero! ¡Eso! De la cintura De la cintura ¿Vamos? De la cintura Eso Una dama que quiera bailar Una dama que quiera bailar con él Por favor ¡Eso! 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 De la misma manera Y nos van a seguir el paso ¡Eso! Vienen los pasos prohibidos ¡Eso! ¿Listo? Ya estamos bien Los que no bailaron arriba El ritmo ¡Eso! Para animar a los bailarines Sí, señores A los de la danza ¡Y nos vimos! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Se prendió la fiesta! Esta noche Donde voy a llegar la mención Porque voy a la cerrucho 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 Porque voy a la cerrucho 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 Porque soy en La clava 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 Yo soy su carritero Ahí, mamá Ahí, mamá Yo soy su carritero Ahí, mamá Ahí, mamá ¡Eso! Bueno, vamos a hacer la vueltica La vueltica Eso Ahora de frente Nos vamos a hacer de frente Ahora Ahora de frente Eso, ahora de frente Eso, mirándonos viejamente Hasta llegarnos Eso, un poquito más allá Y arriba las palmitas Eso Vemos 1, 2, 3, Esparachi Que la clase El baile del perro, que lo baile helado Que lo baile bajado Que lo baile chucada, chucada, chucada El baile del perro, que lo baile helado Que lo baile bajado Y en mis días y en mis noches Me duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo Y te digo Eso Y en mis días y en mis noches Me duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo Y te digo Y te digo Muchas gracias Y la clase para ellas Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias por invitarnos Feliz día para todas las mujeres presentes Que la pasen bueno Que las quieran mucho Y así se despide su mariachi juvenil Primera clase Gracias Recuerda nuestros paquetes Show premium Con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos 10 canciones Incluyendo shows de coreografías Con nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio del mariachi Y video digital En formato Full H ¡Suscríbete al canal!